... Muy importante que cuando andes por la calle Deja Las tenis en la puerta y después Le pasan un pañito y las labios Y las desinfectan porque nunca saben Yo no se nada de eso mucho Pero bueno La chimenea Vamos a preparar esto ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Espérate Espérate que estoy buscando algo para Miguel Mira Miguel Miguel ¿Miguel? Habla ¿Qué es eso? ¿El qué? Eso ¿Fotos que pongo? Che, quédate, espérate ¿Y el esprit? ¿Cuál esprit? ¿Qué es eso? Desinfectando ¿Deja? Ok ¿Está revolucionando el cable? ¿No se queda así? Espérate 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 Después hay que comprar Una cosita de esas de tubito Para Para que se vea bonito Eso Y no se ve el cable ¿Usted cree que no te oye? Ni mí Entra, mira, mira, mira Ay, fuego Bueno, hola, gente Un saludo para Carlita Para Jackson Para Cristian Para Jean Pierre Mira, dime Jean Pierre Para Ricardo Mira, dime Miguel Sí, gente, oiga Rob G Sacó el disco Eso es fuego Sin llegar al infierno Ustedes tienen que capear ese disco Porque ustedes tienen que consumir música buena No pueden seguir Escuchando las estupideces de estos artistas trili Tienen que capear Grasa Así que Busquen el disco de Rob G Y escuchen Para que entiendan Lo que estamos hablando Bueno, gente Aquí vamos No tienes que programarlo Con el teléfono Sí, pero Si lo programo ahora Se va el live Y como quiere funcionar Sí, espérate Sí Pero aquí se quita esto Para limpiar Tiere, ¿tú no has comprado Las baterías De esos Que todavía dicen Los baterías Es que ya Me acostumbré A él Ah, esto vino Totalmente descargado Tiene que cargar Ya me acostumbré A este video ¿Cómo va a ser? Claro ¿Cómo yo sé que esto está cargando? Ahora sí Mira cómo sale Bueno, dale el embriente Trae ese regro de cable Ahí, mano Me voy a poner, mano Bueno Hasta sube Uf Yo no puedo No puedo trabajar tanto, gente Esto es estar trabajando Es algo fuerte Ahora sí Mi esposa llega a preguntar ¿Con quién tú hablas? Estoy hablando Con 3.244 personas ¿Cómo tú sabes Quien es que va a decir eso? Imagínate Si yo le pedía a papá Dios Que tú nacieras Para tenerte ¿Tú le pedías a papá Dios? Claro Con exigencia ¿Sí? Sí Pero lo que pasa es que Viniste es defectuosa Para pelear Sí Yo creo que Creo que De naturally No se riste Ah Yo creo Gracias.